Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! 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 Don't let no one lead you astray Trust in your heart today Oh yeah You can hear what they say They say Check it out But the things you do must be right for you Oh yeah Don't let no one lead you astray ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!